¡Alright, here we go! Chao, chiquillos, se casaron de amorosos, nunca los voy a olvidar. Voy a traer este año a marroquino, a ver si levanta esta weá que puta que es difícil. ¿Pero cantar? ¿Pero por qué no puedo cantar? Chao, chao. ¿Quiénes son ustedes para decirme a mí que no puedo participar? Si vos giras el brazo con el racket, ya estás bailando. ¡Vení, matador! ¡No puedo bailar! ¡Hola, qué tal! Yo soy Tatán Piñera, el dueño de esta canción. ¡Enfusión, las fuerzas! ¡Déjame! ¡Por fin, entré a la universidad! ¡Que esto no lo hagan por ningún motivo en la casa! ¡Llegá este rico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quiero cantar? ¿Pero por qué me cierran? ¡Alto, ya, ya! ¡Anote nuestro celular! ¡El 50 adelantado! ¡Por si te echas! ¡Papacás! ¡Nos vemos en rojo, Maraguay! ¡Aaah!